¿Qué es el incremento en el resguardo al expresidente Fujimori de tener tres, ahora tiene cinco, solamente que son dos veces al día, entonces era seis y ahora diez? ¿Es algo que ustedes habían solicitado? Sí, una vez realizado el debate por la detención domiciliaria que postuló el Ministerio Público y el cual fue declarado infundado con respecto a la necesidad que el señor expresidente se viera recluido en su domicilio, es que nosotros propusimos como un elemento de vigilancia, que era finalmente lo que quería tomar en cuenta Fiscalía, es que existe la Directiva 007-2022, denominada alineamiento para brindar seguridad y protección a funcionarios públicos, dignatarios y expresidentes de la República. Y en atención a dicho alineamiento, es que se solicitó en su oportunidad el incremento de personal de seguridad para la custodia y también vigilancia del señor expresidente. Usted dice en su oportunidad, ¿cuándo fue eso? Esto data desde hace aproximadamente un mes, y el pedido inicial se dio, si no mal recuerdo, el 8 o 9 de diciembre, porque el 6 de diciembre fue el tema por el cual se otorgó el indulto humanitario. Casi te pidió, ¿qué tal?